Ah, en el 12, el que es R-I-2. Esos son los platos. Vos vas con los platos de tu casa, adentro del moral aquí, ahí van los recetillos de lustre, la pomada, el dentrífico, la pasta dentrífica, el jarro, los cubiertos y esto. Vos se las de la puerta de tu casa, te tirás con papiérra, porque lo podés sacar. Y el trato de tu casa lo compres todo. A ver si le da, si le da, no le da. Un golpe no hay derecho. No se rompe, ni se mete. Por eso, tenés tres minutos para comer. Vos tenemos compañeros, dicen que van a ser su árbol. Dicen que viene en Sartea, que viene en Sartea. Gracias.